Un feliz sábado mis hermanos y hermanas es un placer estar aquí en la iglesia East El Paso Esta es nuestra sesión número 13 hoy vamos a estudiar sobre el cuarto sello y si tienen el manual la página donde vamos a comenzar es la 219 Pero antes de entrar a nuestro estudio y tal vez tener un repaso primero vamos a orar a Dios para que esté con nosotros y nos ayude a entender Padre Celestial gracias te damos por el privilegio de estar en tu casa en tu santo día Gracias por tu palabra una guía segura una brújula segura en un mundo que anda sin rumbo Pedimos Señor la presencia de tu santo espíritu para que podamos entender tu palabra para que podamos recibirla practicarla y proclamarla Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro amante salvador amén Solo un repaso de lo que hemos estudiado hasta este momento Apocalipsis el capítulo 4 y el capítulo 5 es la introducción a los siete sellos Vimos en nuestro estudio que en el capítulo 4 de Apocalipsis se prepara el salón celestial para recibir a Cristo en su regreso al cielo en su ascensión Luego en el capítulo 5 llega Jesús con la hueste angélica y hay una gran celebración porque el héroe de guerra ha regresado al cielo victorioso Y luego entonces comienzan los siete sellos los siete sellos son eventos que ocurren secuencialmente a través de la historia de la iglesia Culminando con la segunda venida de Jesús y con la apertura del pergamino después del milenio Ahora en nuestro tema de anoche estudiamos los primeros tres sellos El primer sello es un caballo blanco representa la iglesia apostólica que sale venciendo y para vencer Miles y miles salen del judaísmo se unen a la iglesia cristiana Miles y miles de paganos abandonan el paganismo y entran a la iglesia cristiana Y la iglesia cristiana ahora crece velozmente satanás no le gusta lo que está pasando Y por lo tanto tenemos el segundo caballo el caballo rojo el caballo del derramamiento de sangre Ahora satanás lanza contra la iglesia una terrible persecución para tratar de eliminar el crecimiento de la iglesia Desarraigar a la iglesia pero mientras más persigue satanás a la iglesia más crece la iglesia Entonces satanás dice esto no está funcionando necesito cambiar mi plan Y ahí es que entra el caballo negro Satanás dice si no puedo destruirlos desde afuera por la persecución Lo que voy a hacer entonces es introducir la apostasía a la iglesia Voy a introducir la oscuridad las tinieblas que es de color negro Que es el caballo negro el tercer caballo del libro de apocalipsis Y así es que entra la oscuridad las tinieblas la negrura de las tinieblas Empieza a penetrar a la iglesia y esa oscuridad se intensifica durante el periodo del cuarto sello Ahora si estamos en el momento cuando vamos a ver lo que nos enseña el cuarto sello Si tienen el manual vamos a seguir lo que está en el manual Dicho sea de paso para los que no han estado aquí Después de la puesta del sol hoy habrá algunos manuales disponibles Es un documento que tiene más o menos unas 520 páginas Que preparé especialmente para esta clase Que es un estudio intensivo y detallado de los siete sellos Y también compaginando algunas ideas de las siete iglesias de apocalipsis El capítulo 2 y el capítulo 3 ¿Cuál es el significado del cuarto sello? Aquí está en la página 219 en la parte de arriba de la página El cuarto sello representa el periodo de dominio papal Que se conoce como las edades oscuras La escasez de la palabra de Dios del pan del tercer sello Y la lluvia que representa el Espíritu Santo Causó hambre espiritual, pestilencia y muerte en la iglesia Ahora vamos a leer Apocalipsis 6 y el versículo 7 y 8 A donde se describe el cuarto sello Varios símbolos importantes Cuando abrí el cuarto sello Oí la voz del cuarto ser viviente que decía Ven y mira Miré y he aquí un caballo amarillo Y el que lo montaba tenía por nombre muerte Y el Hades le seguía Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra Ese es el cuarto sello del libro de Apocalipsis Ahora ¿Qué podría significar eso? En realidad cuando leemos estos versículos No se ofrece ninguna explicación de lo que significan los símbolos No hay interpretación de los símbolos ¿Qué hacemos cuando un pasaje no explica los símbolos? Vamos a otras partes de la Biblia A donde se usan los mismos símbolos y si está la explicación Entonces tenemos que ir a otras partes de la Biblia Para entender lo que significa el color amarillo Que es la muerte y el Hades Que significa la espada, el hambre, la mortandad y las fieras de la tierra Así que miremos los símbolos y las expresiones Que se encuentran en el cuarto sello En primer lugar esto está al pie de la página 219 En primer lugar el color pálido En realidad la traducción caballo amarillo no es una buena traducción En realidad es un caballo pálido ¿Cómo se ve una persona que acaba de morir? Pálida porque este es el caballo de la muerte La palabra griega es la palabra cloros De donde viene nuestra palabra cloro Este caballo se compone de un color pálido verduzco Como el retoño de un árbol que recién está saliendo del árbol Ahora en segundo lugar la muerte y el Hades Significa sencillamente que durante el periodo de este caballo Hay gran mortandad en la iglesia Y ustedes saben después que la persona se muere Que sigue pues sigue el funeral y el sepulcro Así que dice la muerte y el sepulcro Seguía a este caballo amarillo o pálido Luego habla de una cuarta parte de la tierra Lo que significa esto es que la aflicción Durante este periodo no es total y completa Es decir el castigo o el juicio es un juicio parcial Y luego entonces habla de hambre durante este periodo Cuando estudiamos en cuanto al tercer sello Nos dimos cuenta que el trigo y la cebada Estaban supremamente costosos Que significa que había escasez de pan Es decir había hambre Durante el periodo del cuarto caballo El hambre del tercer sello aumenta drásticamente Ahora cuando hay hambre terrible Que sucede como resultado Como resultado viene pestilencia y enfermedad ¿Verdad que sí? Y por lo tanto en este caballo dice Que viene también pestilencia O como se traduce mortandad Y luego finalmente tenemos el símbolo De las fieras de la tierra Ahora que representan las fieras de la tierra Les voy a decir ahora Y luego lo vamos a comprobar Más adelante en nuestra sesión Lo vamos a explicar con varios textos de la Biblia Las fieras de la tierra Representan a líderes y naciones Enemigas del pueblo de Dios Que quieren destruir al pueblo de Dios Así que esos son los símbolos Que tenemos en el cuarto sello Ahora necesitamos interpretar esos símbolos A la luz del contexto histórico Necesitamos ir al Antiguo Testamento Para entender el cuarto sello Ahora en el Antiguo Testamento Cuando el pueblo de Israel apostataba Cuando el pueblo de Israel desobedecía El pacto de Dios Dios enviaba cuatro castigos al pueblo Quiero que noten cuáles son esos cuatro castigos Ustedes tienen aquí dos referencias No vamos a leer Levítico 26, 21, 26 Son demasiados versículos para el tiempo que tenemos Vamos a leer Ezequiel 14, 21 Para ver cuáles son los cuatro castigos Que Dios envía cuando su pueblo Quebranta el pacto Cuando su pueblo apostata Dice allí en el libro de Ezequiel 14, 21 Por lo cual así ha dicho el Señor Jehová Cuánto más Si mis cuatro malos juicios Cuántos son los juicios de Dios malos Los cuatro malos juicios Y qué son esos juicios Espada y qué más Y hambre y qué más Y mala bestia y qué más Y pestilencia Enviaré contra Jerusalén Para talar de ella Hombres y bestias Yo pregunto Esos castigos son los mismos Que se mencionan En el cuarto sello Que acabamos de leer Cómo no Significa entonces Que en el cuarto sello La iglesia del Señor Jesús Está en apostasía Y estos cuatro castigos Van a caer sobre la iglesia Ahora necesitamos entender Un principio muy importante Y esto está en el párrafo Que se encuentra en la página 220 Donde dice que Siendo que el pueblo de Dios En el Antiguo Testamento Se componía de israelitas literales Que vivían en la tierra literal de Canaán Los cuatro castigos Eran castigos literales Es decir Fieras literales Hambre literal Espada literal Etcétera Pero Bajo el cuarto sello Estamos en el periodo De la iglesia cristiana El Israel espiritual Así que estos castigos Ya no se deben entender Literalmente Sino que se deben entender Cómo Simbólicamente O espiritualmente Es decir La espada no es literal La espada representa algo El hambre no es literal El hambre representa algo Etcétera Así que vamos a conseguir El significado simbólico O espiritual De el hambre La pestilencia La espada Y las fieras Que son Los cuatro castigos Empecemos en primer lugar Hablando de la muerte Y el Hades Ustedes notan Que aquí dice En el cuarto sello Que al caballo amarillo O al caballo pálido Le seguían Que cosa Le seguían La muerte Y el Hades Ahora que significa Eso Que le sigue Al caballo pálido El caballo de la muerte Le sigue La muerte Y el Hades Necesitamos En primer lugar Ir al Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Hay una palabra Que es la palabra Seol Ahora si ustedes Tienen una versión Reina Valera Del año 60 Van a encontrar Que la palabra Seol No se traduce Sino que sencillamente Se translitera Se pone Seol En la traducción Ahora la pregunta Clave Es Que significa La palabra Seol Vamos a varios textos Del Antiguo Testamento A donde vemos Que significa La palabra Seol Y luego vamos a ir Al Nuevo Testamento Salmo 6 Y el versículo 5 Salmo 6 5 Y quiero que noten Que con el Seol Se conecta O se vincula La muerte Dicen el Salmo 6 5 Porque en la que En la muerte No hay memoria De ti En el que En el Seol Quien te alabará Ven que la muerte Y el Seol Se juntan El Salmo 89 48 Muchos no van a tener La capacidad De conseguir Esos textos Por eso estamos Transmitiéndolos En pantalla Porque tenemos Que avanzar El Salmo 89 48 Nuevamente Noten lo que dice Que hombre Vivirá Y no verá Que Muerte Liberará su vida Del poder Del que Del Seol Nuevamente Muerte Y Seol Que Juntos Son casi Sinónimos Salmo 116 Y el versículo 3 Salmo 116 3 Dice aquí Me rodearon Ligaduras De Muerte Me encontraron Las angustias Del Seol Angustia Y dolor Había yo Hallado Isaías 38 Y el versículo 18 Nuevamente Seol Y muerte Juntos Como en el cuarto Sello Dice Porque el Seol No te Exaltará Ni te alabará Que La muerte Ni los que Descienden A donde Al sepulcro Esperarán Tu verdad Isaías 28 Y el versículo 15 Por cuanto Habéis dicho Pacto Tenemos Hecho Con la muerte E hicimos Convenio Con el que Con el Seol Cuando pasa El turbión Del azote No llegará A nosotros Porque hemos Puesto Nuestro Refugio En la mentira Y en la falsedad Nos esconderemos Así que en el Antiguo Testamento La palabra Seol Se conecta Con La muerte En realidad Donde aparece La palabra Seol En el Antiguo Testamento Se debería Traducir Sepulcro El Seol Es el sepulcro En otras palabras En todos estos textos A donde Se juntan Las palabras Muerte Y Seol La palabra Seol Sencillamente Se debe Traducir Sepulcro Como en el cuarto Sello Ustedes dicen Cómo sabemos Eso Quiero invitarles A ir en su Biblia Conmigo A Primera de Corintios Primera de Corintios El capítulo 15 Y el versículo 55 Y queremos Comparar Oseas 13 14 Que está En su manual Vamos a leer Primero Oseas 13 14 Y luego Vamos a ir A Primero Corintios 15 Y el versículo 55 Dice En Oseas 13 14 De la mano Del que Del Seol Los redimiré Los libraré De la Muerte O muerte Yo seré Tu muerte Y seré Tu destrucción O Seol Que les hace Pensar Cuando leemos Eso O muerte Yo seré Tu muerte Y seré Tu destrucción O Seol Inmediatamente Pensamos De Primera de Corintios 15 Y el versículo 55 El apóstol Pablo Está Parafraseando Oseas 13 14 Ahora Que dice Primera de Corintios 15 Y el versículo 55 Donde Está Que O muerte Tu aguijón Donde O Sepulcro Tu Victoria Entonces Yo pregunto Cómo se debe Traducir la palabra Seol Sepulcro También la palabra En el Nuevo Testamento Que equivale A Seol Es la palabra Hades Que se usa 12 veces En el Nuevo Testamento Y cuando aparece La palabra Hades Que es equivalente Al Hebreo Seol Se debe Traducir Que cosa Se debe Traducir Sepulcro Aunque Lamentablemente Muchas Versiones Traducen La palabra Seol Con la palabra Infierno Pero en realidad No es el infierno Es la muerte Es el sepulcro Porque después De la muerte A donde va La gente La gente Va al sepulcro Ahora Hay otro Texto Que nosotros Que queremos Que ustedes Noten A donde Se usa La palabra Hades La misma Palabra Que aparece En 1 Corintios 15 Y el versículo 55 Estamos en la página 222 Hechos 2 25 al 27 Y luego vamos a leer El versículo 30 Y 31 Hechos 2 25 al 27 Y luego los versículos 30 y 31 En realidad Aquí Pedro En el día del Pentecostés Está citando El salmo 16 Y el versículo 8 y 10 Es decir Pedro está Tomando el salmo 16 Y lo está Incorporando En su sermón En el día Del pentecostés Dice Aquí Aquí en el Versículo 25 Porque David Dice de él Es decir De Jesús Veía al Señor Siempre delante De mí Porque está A mi diestra No seré Conmovido Todo esto Viene del salmo 16 Por lo cual Mi corazón Se alegró Y se gozó Mi lengua Y aún mi carne Descansará En esperanza Está hablando Jesús aquí Proféticamente De sí mismo De lo que iba a pasar Con él Mil años Después que se Escribió esto Versículo 27 Porque la carne De Jesús Iba a descansar En esperanza Porque no dejarás Que cosa Mi alma En el Hades Ahora en una Lección anterior Nos dimos cuenta Que la nueva Versión internacional Traduce esto De una forma Distinta La nueva versión Internacional Traduce Porque no Me dejarás En el sepulcro La misma palabra De 1 Corintios 15 55 Ahora lo interesante Es que la versión Reina Valera Del 60 1 Corintios 15 55 Traduce la palabra Sepulcro Pero aquí Translitera la palabra Y pone la palabra Hades Porque no puso Sepulcro aquí También lo que está Diciendo Jesús Proféticamente Que su carne Va a descansar En esperanza Porque Dios No va a dejar Lo a él El alma Es la persona No me dejarás A mí Dice Jesús En el sepulcro Ni permitirás Que tu santo Vea corrupción Es decir El alma Es Jesús El santo Y en el sepulcro Que pasa con el cuerpo Sufre corrupción Es decir Que cuando la persona Muere Lo que sigue después Es el sepulcro Y luego dice En el versículo 30 De que estaba hablando Pedro Pero siendo profeta Y sabiendo Que con juramento Dios le había jurado Que de su descendencia En cuanto a la carne Levantaría al Cristo Para que se sentase En su trono Viéndolo antes Habló de que cosa Habló de la resurrección De Cristo Que su alma Nuevamente Que él Que su persona No fue dejada ¿Dónde? En el Hades ¿Qué es el Hades? En el sepulcro Ni su carne Vio ¿Qué cosa? Ni su carne Vio Corrupción Ahora la pregunta Clave es esta ¿Qué fue lo que Causó Que la iglesia Durante el periodo Del cuarto sello Sufriera La muerte Y fuera al sepulcro Porque el cuarto sello Dice Que a este caballo Amarillo Le siguió ¿Qué cosa? La muerte ¿Y qué más? Y el sepulcro ¿Qué fue lo que Causó Que la iglesia Durante este periodo Sufriera la muerte Y fuera Al sepulcro La respuesta Es que hubo Cuatro factores Que llevaron A la muerte De muchas personas Durante el periodo De esta iglesia Esas cuatro cosas Son Ya las vimos La espada El hambre La pestilencia O la mortandad Y las fieras Eso fue lo que Causó la muerte Y llevó A muchos Al sepulcro Así que tenemos Que interpretar El significado De estos cuatro Castigos de Dios Cuando se viola El pacto De Jehová Hablemos en primer lugar De la espada Los textos claves Para entender la espada Son Romanos 13 1 al 4 Y Apocalipsis 13 Y el versículo 10 Y el versículo 14 Hemos visto En una lección anterior Que la espada Tiene un doble significado En primer lugar La espada Representa ¿Qué cosa? La espada Representa la Biblia La espada Del Espíritu Es La palabra de Dios Pero en el segundo sello Nos dimos cuenta Que cuando se predica La palabra de Dios La palabra de Dios Trae paz Al que la recibe Pero ¿Qué pasa Con el que rechaza La palabra de Dios? El resultado es Que se enoja Contra el que recibió El mensaje De la Biblia Y usa la espada Del poder civil La espada Del poder Del poder del gobierno Para perseguir A los que están Usando la espada Del Espíritu Para predicar Ahora quiero que notemos Romanos 13 Y el versículo 1 al 4 Romanos 13 1 al 4 Aquí se da Un segundo significado De la espada La primer El primer significado Es que la espada Representa ¿Qué cosa? La palabra de Dios Yo pregunto Cuando se predica La palabra de Dios ¿Todos reciben la palabra? No Pero los que reciben La palabra ¿Entra la paz En su vida? ¿Cómo no? Que entra la paz En su vida ¿Qué hacen los que? Los que escuchen El mensaje Y no les gusta Se levantan En contra De los que están Predicando la palabra Ahora noten Romanos 13 1 al 4 ¿Quién tenía la espada En los días Del apóstol Pablo? Sométase toda persona A las autoridades Superiores Porque no hay autoridad Sino de parte De Dios Y las que hay Por Dios Han sido establecidas De modo que Quien se opone A la autoridad Es el gobierno El gobierno romano En la época De Pablo A lo establecido Por Dios Resiste Y los que resisten Acarrean Condenación Para sí mismos Porque los magistrados Son gobernantes No están Para infundir Temor Al que hace El bien Sino al malo ¿Quieres pues No temer La autoridad? ¿Quieres no Tenerle miedo Al gobierno? Hazlo bueno Y tendrás Alabanza de ella Porque es servidor De Dios Para tu bien Pero si haces Lo malo Teme Porque no En vano Lleva ¿Qué? Yo pregunto ¿El poder civil Tiene la espada? Para castigar ¿Qué clase De violaciones? Violaciones Del código civil ¿Puede el gobierno Legítimamente Castigar Violaciones De digamos El sábado? Puede Donald Trump Dice Los adventistas No guardan El sábado Vamos a echarlas A todos A la cárcel No El poder civil Solo puede usar La espada Para castigar Violaciones Del código civil Está diciendo El apóstol Pablo Así que dice Pero si haces Lo malo Teme Porque no En vano Lleva la espada Pues es servidor De Dios Vengador Para castigar Al que hace ¿Qué? Al que hace Lo malo Ahora el cuarto Sello Representa El periodo De dominio Papal La iglesia Romana De los 1260 Años Yo pregunto ¿Qué hacía La iglesia Romana Durante los 1260 Años? Persiguió A los que No concordaban Con sus doctrinas Y prácticas ¿Sí o no? Cuando los fieles Proclamaban La palabra De Dios El evangelio Puro ¿Qué hacía La iglesia? Bueno la iglesia Como iglesia No perseguía Sino que ¿Qué hacía La iglesia? La iglesia Apelaba Al poder Civil Para que El poder Civil Le prestara La espada A la iglesia Para castigar A los que No estaban De acuerdo Con las doctrinas Y las enseñanzas De la iglesia ¿Me están Entendiendo O no? Es decir La iglesia Gustaba La espada Civil Para castigar Violaciones Espirituales Que tenía La iglesia Ahora en Apocalipsis 13 9 y 10 Nos dice que ese sistema Que usaba la espada Cuando terminara Su periodo De dominio La espada Le iba a dar La herida mortal A ese sistema Dice en Apocalipsis 13 9 y 10 Si alguno Tiene oído Oiga Si alguno Lleva en cautividad Está hablando De este poder Que usó el poder civil Si alguno Lleva en cautividad Que va En cautividad Si alguno Mata a espada Yo pregunto El poder papal Mataba con la espada Del poder civil Como no No es una espada Literal Significa sencillamente La capacidad Que tiene el poder civil Para castigar Violaciones del código civil Así que dice Si alguno Mata a espada A espada Debe ser que Muerto Aquí está la paciencia Y la fe de los santos Cuando llegó El final Del periodo De dominio Del poder papal Francia Que es el poder Que más le brindó La espada Al papado Para perseguir A los fieles De Dios Se levantó Y volcó La espada En contra Del sistema El poder civil De Francia Le dio La herida mortal Al poder papal Así que La espada Representa Que cosa La espada Representa La idea De que La iglesia De este periodo Usó La espada Del poder civil Para castigar A los que no Concordaban Con las enseñanzas Y prácticas De la iglesia Y esto llevó A la muerte De millones De personas Y el sepulcro Les seguía Ahora es interesante Que Dios Permitió Durante este periodo Que el caballo Amarillo Hiciera Lo que hizo Ustedes notan Al pie de la página 223 El cuerno Pequeño Dice Se le permitió Hacer guerra Contra los santos Y vencerlos Y en Apocalipsis 13 Y el versículo 7 La bestia Dice También Serán entregados En su mano Y se le permitió A la bestia Usar la espada Para perseguir Al pueblo De Dios Así que la espada En el periodo De la iglesia Representa El periodo En que el papado Durante los 1260 años Apeló A la espada Del poder civil Para matar A los fieles De Dios Que no concordaban Con sus enseñanzas Y prácticas Y como resultado Miles de los fieles De Dios Fueron Al sepulcro Después de su muerte Pero hay dos castigos Más El hambre Y la pestilencia Ahora En la Biblia Que representa El pan Ya hemos estudiado Esto El pan Representa Que cosa La palabra De Dios Durante el periodo Del caballo negro Hay hambre Porque el trigo Y la cebada Con que se hacía pan Estaba supremamente Costoso Esos dos granos Estaban muy costosos Había escasez De pan Pero bajo el periodo Del cuarto sello Prácticamente Desaparece El pan Que representa Que cosa La palabra De Dios Y quien acompaña La palabra De Dios Cuando se predica La espada De que Del espíritu Es la palabra De Dios Y que símbolo Representa El espíritu santo La lluvia Es decir Cuando se predica La palabra Se está dando El pan Y el pan Se pudo Puso Se pudo Producir Porque La lluvia Del espíritu santo Cayó Ahora Que sucedió Durante el periodo De dominio papal Que hacía El papado Con el pan Tal vez No lo han estudiado Pero el papado Prohibió La biblia La gente No conocía La biblia Martín Lutero Cuando finalmente Descubrió El libro De los romanos Él ni siquiera Pasó por el seminario Y ni siquiera Sabía que existía La biblia Lutero El gran reformador Es decir La iglesia romana Prohibió la biblia Escondió la biblia Y como resultado Había escasez De que Escasez De pan Es decir Había Hambre Por la palabra De Dios Y la gente Murió Espiritualmente Vamos a notar Lo que dice La biblia Que representa El pan Y que representa La lluvia Saben que Durante este periodo En apocalipsis 11 Dice que Durante el periodo Que los dos Testigos Dieron su testimonio No hubo Lluvia del cielo Es decir El espíritu santo En gran medida Estaba ausente De la iglesia Noten Isaías 55 Y el versículo 10 y 11 Porque como Desciende De los cielos La lluvia Y la nieve Y no vuelve Allá Sino que Riega la tierra Y la hace germinar Y producir Y da semilla Al que siembra Y pan Al que come Fíjense Cae lluvia Crece El trigo Y la cebada Y ahora Se puede hacer Que cosa Pan Que representa Eso Así será Que Mi palabra Que sale De mi boca No volverá A mi vacía Sino que hará Lo que yo quiero Y será prosperada En aquello Para que La envié Así que La palabra Fructifica Cuando hay lluvia La lluvia Del espíritu santo Noten Deuteronomio 32 2 Goteará Como la lluvia Mi enseñanza Así que La lluvia Tiene que ver Con enseñanza Destilará Como el rocío Mi razonamiento Como la llovizna Sobre la grama Y como las gotas Sobre la hierba Nuevamente Lluvia Se identifica Con enseñanza Y también Razonamiento O sea 6 Y el versículo 3 Y conoceremos Y proseguiremos En conocer A Jehová Como el alba Está dispuesta A su salida Y vendrá A nosotros Como la lluvia Como la lluvia Tardía Y temprana A la tierra Así que La lluvia Tiene que ver Con conocer A Jehová Y como es Que conocemos A Jehová A través De que De su palabra Pero durante Este periodo Del cuarto caballo La palabra Era escasa Porque se escondía Y se prohibía Como resultado De eso La gente Moría De hambre Es decir Durante este periodo La iglesia No solamente Mataba Con la espada Del poder civil Al pueblo de Dios Sino que mataba También al pueblo De Dios De hambre Espiritualmente Amos 8 11 y 12 Es otra Otro pasaje Donde nos explica Que representa El pan He aquí Vienen días Dice Jehová El Señor En los cuales Enviaré Que cosa Hambre A la tierra Que es lo que Causa El hambre En la tierra Sigamos leyendo No hambre De pan Ni sed De agua Sino De que De oír Palabra De Jehová Que representa El pan La palabra De Jehová Que pasó Durante el periodo Del cuarto sello Con el papado Escondió Que cosa La palabra De Jehová Como resultado Que pasó Con la gente La gente Empezó A sufrir De hambre Y que es lo que Sigue al hambre La pestilencia Y que sigue Finalmente a la Pestilencia Espiritualmente Hablando La muerte Y el sepulcro Y luego dice En el versículo 12 E irán errantes De mar a mar Desde el norte Hasta el oriente Discurrirán Buscando Que cosa Ya no pan Literal Sino buscando Palabra De Jehová Y no La hallarán Yo pregunto Entonces Durante este periodo La iglesia Usó la espada Para matar A los fieles De Dios Si señor La iglesia Prohibió La palabra De Dios Y por lo tanto El Espíritu Santo Que trabaja A través de la palabra Estaba escaso Los El pueblo De Dios Estaba muriendo De hambre No solo El pueblo De Dios Sino todas Las personas Muriendo De hambre Espiritual Sufriendo De pestilencia Que finalmente Lleva la muerte Y el sepulcro Absolutamente Pero luego Habla de las fieras Las fieras También Llevaron A la muerte Y el sepulcro Y que representan Las fieras Cómo es que Durante el periodo Del cuarto caballo Las fieras Están causando Muerte Y están causando Que la gente Vaya al sepulcro Tenemos que entender Que estamos tratando Con símbolos La espada Es simbólica El hambre Por la palabra Es simbólico La pestilencia La enfermedad Espiritual Es simbólica Y las fieras Durante este periodo Son simbólicas También Porque estamos Tratando ya Es con el Israel espiritual No con el Israel literal Que sufrieron Los castigos Estos los cuatro Castigos Literalmente Ahora que Representan Las fieras Salmos 74 18 Y 19 Vamos a leer Varios versículos Citas del Espíritu Profecía Acuérdate De esto Que el enemigo Afrentado A Jehová Y pueblo Insensato Hablas Femado Su nombre No entregues A las que A las fieras El alma De tu tórtola Está hablando De sí mismo Y no olvides Para siempre La congregación De tus afligidos No dejes Que tu pueblo Caiga en las manos De las fieras Salmos 7 1 y 2 Jehová Dios mío En ti he confiado Sálvame De todos los que Que Todos los que Me persiguen Y líbrame No sea que Desgarren mi alma Como que Como león Y me destrocen Sin que haya Quien me libre Los enemigos Del pueblo de Dios Son como que Fieras Salmo 10 Y el versículo 9 al 11 Acecha En oculto Como el león Desde su cueva Acecha Para arrebatar A quien Ya no a otra bestia Sino al pobre Arrebata al pobre Trayéndolo a su red Se encoge Se agacha Y caen En sus fuertes Que Garras Muchos desdichados Dice en su corazón Dios ha olvidado Ha encubierto Su rostro Nunca lo verá Están entendiendo Lo que son las fieras De la vista De los malos Que me oprimen De mis enemigos Que buscan Mi vida Envueltos Están con grosura Con su boca Hablan arrogantemente Han cercado Ahora nuestros pasos Tienen Puesto Sus ojos Para echarnos Por tierra Son como que Como león Que desea Hacer presa Y como leoncillo Que está En su escondite Salmo 22 12 y 13 Me han rodeado Muchos toros Eran toros Feroces Los toros De bazán Eran ferozísimos Peligrosos Dice Me han rodeado Muchos toros Fuertes toros De bazán Me han cercado Abrieron Sobre mí Su boca Como león Rapaz Y rugiente Vamos a leer Algunos más Proverbios 28 15 León Rugiente Y oso Hambriento Es el príncipe Impío Sobre el pobre Sobre el pueblo Pobre Zacarías 10 Y el versículo 3 Contra los pastores Se ha encendido Mi enojo Y castigaré A los jefes La traducción Dice los jefes Pero literalmente En hebreo Dice los machos Cabríos Castigaré A los machos Cabríos Que son grandes Dirigentes Pero Jehová De los ejércitos Visitará su rebaño La casa de Judá Y los pondrá Como su caballo De honor En guerra El Nuevo Testamento También compara A los enemigos Del pueblo de Dios Confieras Noten hechos 20 29 Porque yo sé Dice Pablo Que después de mi partida Entrarán en medio De vosotros Que cosa Lobos rapaces Que no perdonarán Al ganado También tenemos Mateo 7 Y el versículo 15 Dijo Jesús Guardado De los falsos Profetas Que vienen A vosotros Vestidos De que Vestidos De oveja Pero por dentro Son lobos Rapaces Ahora Será que Durante el periodo De dominio Papal Los líderes Se portaron Como viestas Feroces En contra Del pueblo De Dios Leamos algunas citas Del espíritu Y profecía Dice la sierva Del señor Review and Herald Agosto 18 1896 Las bestias Salvajes Son símbolo De los gobiernos Terrenales Pero en el reino De Cristo Se les insta A los hombres A contemplar No a una bestia Feroz Sino a quien Sino al cordero De Dios Recuerdan Que Saúl Y Doeg Aborrecían A David Fíjense Como la hermana White Describe esto Saúl Y Doeg Eran Como que Como bestias Salvajes Que habían Gustado Sangre Así que Compara Los enemigos De David Con bestias Salvajes Que habían Gustado Sangre Cuando Cuando la Turba Fúrica Quería Linchar A Jesús Cuando Jesús Fue juzgado Dice la sierva Del señor En el deseo De todas las gentes Cuando los jueces Pronunciaron La sentencia La condena De Jesús Una furia Satánica Se apoderó Del pueblo El rugido De las voces Era como El de las Que El de las Fieras La muchedumbre Corrió Hace Jesús Gritando Es culpable Matarle De no haber sido Por los soldados Romanos Jesús No habría Vivido Para ser Clavado En la cruz Del calvario Habría sido Despedazado Delante De sus jueces Si no hubiese Intervenido La autoridad Romana Y por la fuerza De las armas Impedido La violencia De la turba La hermana White También describe El martirio De Esteban En el libro La historia De la redención Página 276 Escribió Al llegar a este punto Los sacerdotes Y gobernantes Estaban fuera De sí Por causa De su ira Se parecían Más a qué A bestias Feroces Que a seres Humanos Se abalanzaron Sobre Esteban En medio De un crujir De dientes Pero no Lo intimidaron Él esperaba Esto Su rostro Estaba sereno Y resplandeció Con una luz Angelical Los furiosos Sacerdotes Y la multitud Enardecida No lo asustaban Y luego La hermana White Describe Cómo se portó El papado Durante los 1260 años Sobre los Valdenses Escribió ella Lo siguiente En el libro Ministerio de Coración Página 64 De algún Escondedero Entre las Tumbas Perdón Este no es Los Valdenses Todavía Esto es Los dos Endemoniados Luego vamos A llegar Entonces A los Valdenses De algún Escondedero Entre las Tumbas Dos locos Echaron A correr Hacia ellos Como si Quisieran Despedazarlos De sus Cuerpos Colgaban Trozos De cadenas Que habían Roto Al escapar De sus Prisiones Sus carnes Estaban Desgarradas Y sangrientas Y por Entre sus Cabellos Sueltos Y enmarañados Les brillaban Los ojos La misma Apariencia Humana Parecía Borrada De su Semblante Se asemejaban Más a que Más a fieras Que a hombres Y ahora Si Elena White Describe La persecución Contra los Valdenses Por el Papado Dice Como La fiera Hambrienta Que se Enfurece Más Y más Al probar La sangre Así Se enardecía La hazaña De los Papistas Con los Sufrimientos De sus Víctimas En cuanto a Jerónimo Que fue Martirizado Por el Papado Elena White Escribió La sed De sangre Despertada Por la Muerte De Us Reclamaba Nuevas Víctimas Solo La completa Abjuración Podía salvar De la Muerte Al Reformador Pero Este Había Resuelto Confesar Su Fe Y Seguir Hasta La Hoguera A su Hermano Martir Nuevamente La sed De Sangre Por la Muerte De Us Despertó El deseo También De matar A Jerónimo Han Leído Alguna Vez En Primera Y Con 32 A Donde El Apóstol Pablo Dijo Que Peleó Con Las Fieras En Éfeso Y Algunas Personas Creen Que El Apóstol Pablo Allá En El Coliseo Peleó Con Leones Y Con Osos Que Estaban Allí Con Él Pero Eso No Es Lo Que Pasó Fíjense La Explicación Que Da El Espíritu De Profecía Esto Se En Un Libro Sketches From The Diciéndoles Pues Fuimos Abrumados Sobre Manera Más Allá De Nuestras Fuerzas De Tal Modo Que Aún Perdimos La Esperanza De Conservar La Vida En Su Primera Epístola Dice Que Peleó Con Las Bestias En Éfeso Así Se Refirió A La Turba Fanática Que Quería Matarlo Eran Más Como Bestias Salvajes Enfurecidas Que Como Hombres Está Claro Lo Que Pasó Durante El Período Cuarto Sello El Papá Usó La Espada Del Poder Civil Para Matar A Los Fieles Mándalos Al Sepulcro Prohibió La Biblia Poco Espíritu Santo Por Lo Tanto Hubo Muerte Hambre Espiritual Que Llevó A La Pestilencia Y Finalmente A La Muerte Y Luego Las Los Dirigentes De La Iglesia Primordialmente También Instigando Las Turbas Se Enfurecieron Como Bestias Salvajes En Contra Del Pueblo De Dios Este Es El Período Del Cuarto Sello Y Según Se Calcula Más De 50 Millones De Mártires Murieron Durante El Período De Los 1260 Años A Manos Del Poder Papal La Muerte Y El Sepulcro Le Seguía A Este Caballo Pálido El Caballo De La Muerte Pero Ahora Estamos En La Página 228 Y Tenemos Que Avanzar Rápidamente Porque El Reloj Es El Mayor Enemigo Que Tenemos Aquí La Iglesia De Tiatira Que Es La Cuarta Iglesia Es Paralela Al Período Del Cuarto Sello Se Dieron Cuenta Que Éfeso La Iglesia De Éfeso La Primera Iglesia Es Paralela A La Iglesia Apostólica La Segunda Iglesia La Iglesia De Es Paralela Al Segundo Sello Que Es La Iglesia Perseguida El Tercer Sello La Iglesia De Pérgamo La Iglesia La Iglesia De Pérgamo Es Paralela Al Tercer Sello Cuando Entran Las Tiniebras A La Iglesia El Cuarto Sello Es Paralelo A La Cuarta Iglesia Que Se Llama La Iglesia De Tiatira Ahora Voy a Contarles Un Poquito En Cuanto A Esta Iglesia Se Menciona Una Mujer En Relación Con La Cuarta Iglesia Esa Mujer Se Llama Jezabel Jezabel Era Una Ramera Y Ella Se Unió Con Acab Quien Era El Gobernante Civil En Israel Para Introducir Una Religión Apóstata En Israel Que Era Una Combinación De La Religión De Dios Con La Religión De Baal Es decir Fue un Sincretismo Una Mezcla De De La Adoración A Dios Y Del Paganismo Yo Pregunto Así Sucede También Con La Iglesia Romana Es Una Mezcla De La Adoración A Dios Con Muchas Prácticas Y Creencias Paganas Como No En Gran Medida Ahora El Dios Principal Por El Cual Abogaba Jezabel Se Llamaba Baal Y Baal Era El Dios Sol Es decir Ella Proliferaba La Adoración Al Dios Sol E Introdujo En Israel La Idolatría Y La Fornicación Es decir Entre El Pueblo De Dios En El Antiguo Testamento Llevó Al Pueblo A Quebrantar El Pacto Pero Había Un Remanente Fiel No Solo Elías Sino Siete Mil Que No Habían Doblado La Rodilla A Baal Y A Jezabel Y Por lo Tanto Ahora Jezabel Si Ustedes Leen No Tenemos Tiempo De Buscar Los Versículos Están En El Manual En El Capítulo 18 Y El Versículo 4 Dice Que Jezabel Masacraba Con La Espada De De Acá A Los Fieles Profetas De Jehová Y En El Capítulo 9 Y El Versículo 7 De Segunda Reyes Dice Que Dios Finalmente Iba A Vengar La Sangre De 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 Fieles Que Fueron Muertos Por Jezabel Cuánto Tiempo Duró El Dominio De Jezabel 3 Años Y Que 3 Años Y Medio Durante Ese Período Cayeron Los Cuatro Juicios De Dios En Contra De Israel Porque Abandonaron El Pacto La Espada Primera Reyes 19 El Versículo 10 Y El Versículo 14 sequía porque no llovió había hambre no había pan pestilencia puede leer entraron enfermedades terribles entre Israel porque el pueblo sufrió de raquitismo y las bestias salvajes estaban buscando qué comer y por lo tanto se lanzaron literalmente en contra de los habitantes que vivían en Israel cayeron los cuatro castigos ahora eso fue en el Antiguo Testamento pero la cuarta iglesia es la iglesia que corresponde al cuarto sello es el periodo de dominio papal yo pregunto el papado se le describe en el libro de Apocalipsis como la gran ramera si o no como Jezabel absolutamente el papado entremezcla la adoración y la alianza a Dios con prácticas y con creencias paganas como no la iglesia romana aboga por el día del sol como el día de reposo si ya no es el sol literal sino es el día del sol la iglesia romana ha introducido ha introducido la idolatría en la iglesia como no fornica con los reyes de la tierra usando su espada como no cuánto tiempo dominó el papado durante su periodo tiempo tiempos la mitad de un tiempo que equivale a tres años y medio solo que en el Antiguo Testamento son literales mientras que en Apocalipsis tiempo tiempo la mitad de un tiempo son 1260 años años yo pregunto durante los 1260 años hubo abundancia de lluvia no Apocalipsis 11 3 dice que durante este periodo los dos testigos la Biblia profetizaron de luto y durante su tiempo de proclamar el evangelio no cayó lluvia masacró este poder con la espada a los fieles de Dios se comportaron los líderes como bestias salvajes contra los fieles de Dios mató de hambre a los fieles de Dios espiritualmente todo lo que sucedió en la iglesia de tía tira tiene como su trasfondo lo que ocurrió con Jezabel en el Antiguo Testamento por eso digo que el cuarto sello es paralelo a la cuarta iglesia ahora quiero que notemos estamos ahora en la página 229 de nuestro manual ustedes tienen mucho más material aquí en este manual que lo que puedo presentar verbalmente vamos a la parte de arriba a donde dice el caballo pálido el caballo pálido trajo la muerte y el sepulcro por dos razones primero mató de hambre y pestilencia espiritual por la escasez de pan espiritual en la iglesia es decir la palabra de Dios y en segundo lugar mató con la espada del poder civil a los que rechazaron la religión apóstata de la iglesia durante este periodo la iglesia romana prohibió la biblia implementó sus doctrinas basadas en las tradiciones humanas déjenme leerles un par de citas aquí que encontramos en el espíritu de profecía dice por centenares de años fue prohibida la circulación de la biblia no se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas y sacerdotes y prelados sin principios interpretaba las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones en cuanto a los valdenses la hermana huayas escribió desde su más tierna edad estos recibían instrucción en las sagradas escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios los ejemplares de la biblia eran que escaso es decir el pan estaba que escaso por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras muchos podían recitar grandes porciones del antiguo testamento y del nuevo en la mitad de la página 230 conseguimos una cita muy interesante hablando en cuanto a la violencia de este periodo de la iglesia romana que llevó a muchos a la muerte y al sepulcro dice en el siglo sexto el papado concluyó por afirmarse el asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia el paganismo había dejado el lugar al papado el dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicho en las profecías de Daniel y en el apocalipsis los cristianos ahora escuchen lo que pasó durante ese periodo los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales o pasar la vida encerrados en calabozos o morir en el tormento en la hoguera o bajo el hacha del verdugo la persecución se desencadenó sobre los fieres con furia jamás conocida hasta entonces y el mundo vino a ser un vasto que un vasto campo de batalla la muerte y el sepulcro vinieron como resultado de la iglesia durante este periodo en el conflicto de los siglos página 74 ella escribió las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de dios sobre los valdenses fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su redentor a pesar de las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza a que fueron entregados siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad se los buscaba para darles muerte y con todo su sangre regó la semilla sembrada que no dejó de dar fruto y luego una cita más y entonces voy a conectar los sellos 3 4 y 5 porque esta tarde los dos temas son son sobre el quinto sello dicen el siglo 13 se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado la inquisición el príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal en sus concilios secretos satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres babilonia la grande fue embriagada de la sangre de los santos los ahora escuchen muy importante esto los cuerpos mutilados de millones de mártires que hacían clamaban a dios venganza contra aquel poder apóstata saben que encontramos en el quinto sello en el quinto sello los mártires debajo del altar que murieron durante el cuarto sello están clamándole a dios y diciendo señor hasta cuando no juzgas y vengas nuestra sangre de parte de los que están derramándola en la tierra es decir el clamor de los mártires del quinto sello es el clamor de aquellos que fueron martirizados durante el cuarto sello eso lo vamos a ver esta tarde ahora fíjense lo que dice el conflicto de los siglos página 52 el ascenso de la iglesia romana al poder marcó el principio de las edades oscuras a medida que crecía su poder las tinieblas se hacían más densas cuando la iglesia muere espiritualmente por no alimentarse de la palabra de dios ella comienza a destruir a los que no comparten sus doctrinas y sus prácticas aquellos que no pueden defender sus doctrinas con la espada espiritual la biblia terminan usando la espada del poder civil para imponer sus doctrinas los mártires que el papado mató durante el periodo del cuarto caballo clamaron a dios para que se le hiciera justicia durante el quinto sello y este será nuestro tópico de estudio para las dos sesiones de esta tarde entendieron a grandes rasgos lo que estudiamos en el cuarto sello que interesante como los sellos están delineando todos los eventos de la historia de la iglesia desde la inauguración de jesús hasta como veremos la segunda venida del señor jesucristo gloria a dios que dios nos ha mostrado lo que ha ocurrido lo que está ocurriendo y pronto ocurrirá la segunda venida del señor jesús la segunda venida del señor jesús